La libertad La libertad La libertad My soul has recognized your voice Because everything my heart was dreaming of Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz Y mi razón Y bajo tu mirada me elevas Soy mejor de lo que fui por ti, amor All my life I only wanted to be free But now I look in your eyes And find the freedom inside me Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Oh, 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 oh Descubrí mi fe en tu ilusión My soul has recognized your voice Y así se fue en el tránsito de mi corazón This way past the sky To the moonlight See my truth In your eyes I found my home I found my home Viajo en tu mirada Me elevas Soy mejor Pero de lo que fuera Fui por ti Por ti Mi amor Mi amor Amor Mi amor Mi amor Mi amor En tu mirada Cuando me elevas, soy mejor de lo que fui por ti, amor All my life, I only wanted to be free What an unexpected surprise to find this freedom together What an unexpected surprise to find this freedom together What an unexpected surprise to find this freedom together